Hola. ¿Para qué te ayudas? ¿Yo? ¿Por mañana más? ¿Yo? Mira, mira. ¿Para qué te traiste? 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 Te bañaste de aceite, ¿eh? Te bañaste de aceite. ¡A la escuela! ¡A la cuija! ¡A la cuija! ¡A la cuija! ¡A la cuija! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.